Primero, a proceder al cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integran el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña. El ejercicio de dichas funciones corresponderá a los órganos u autoridades que a tal efecto cree o designe el Gobierno de la Nación. En principio, la idea será la de que los ministerios asuman esta responsabilidad a lo largo del plazo en el que dure esta situación excepcional.